Hola, soy Avelinda de Demencia Ninja. En este vídeo trataremos sobre el tema de la enfermedad de Alzheimer, su historia, causas, síntomas y signos, cómo afecta el cerebro, género y etnia, y las dificultades en cada etapa de la enfermedad. Vamos a ello. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? El esposo se vio obligado a llevar a su esposa al hospital psiquiátrico comunitario. Cinco años después, mientras asistía a la reunión de psiquiatras del suroeste de Alemania, Alois Alzheimer, un psiquiatra clínico y neuroanatomista, describió el ingreso de la paciente al hospital por paranoia, trastornos progresivos del sueño y la memoria, agresión y confusión. La paciente permaneció en el hospital hasta su muerte el 8 de abril de 1906. Durante la autopsia, Alzheimer pudo investigar el cerebro de la paciente, descubrió y describió las alteraciones histológicas conocidas posteriormente como placas y ovillos neurofibrilares en el informe de la historia clínica de la paciente. Él propuso llamar a esta peculiar enfermedad como la enfermedad de Alzheimer en 1908. Tres años más tarde, diagnosticó a un paciente masculino con la enfermedad de Alzheimer, aunque notó esta vez que solo había placas sin presencia de nudos neurofibrilares en las muestras de patología del cerebro. Volvieron a investigar el material de los casos del paciente masculino y femenino y se llegó a la conclusión de que los casos donde habían solo placas y los casos con placas y ovillos neurofibrilares son simplemente etapas diferentes en el desarrollo del mismo proceso patológico. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad cognitiva, degenerativa y progresiva y es el tipo más común de demencia que destruye las memorias y el pensamiento y finalmente cambia la personalidad y el comportamiento. Se cree que la enfermedad de Alzheimer es causada por la acumulación anormal de proteínas dentro y alrededor de las células cerebrales. Estos depósitos de proteínas anormales se denominan placas, que están formadas por una proteína llamada amiloide, y ovillos que están compuestos por una proteína llamada tau. Tanto la amiloide como la tau son proteínas que normalmente están presentes en el cerebro, pero en la enfermedad de Alzheimer se vuelven anormales. Esta es la imagen de un cerebro normal. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Durante la enfermedad de Alzheimer se produce la muerte aparente de las células nerviosas y la pérdida de tejido en todo el cerebro. Con el tiempo, el cerebro se encoge drásticamente, afectando casi todas sus funciones. En la enfermedad de Alzheimer, la primera zona afectada suele ser el hipocampo, que se asocia con la memoria. Las placas y los ovillos tienden a extenderse a través de la corteza en un patrón predecible a medida que avanza la enfermedad. Los científicos aún no comprenden completamente cuál es o qué causa la enfermedad de Alzheimer en la mayoría de las personas. Las causas probablemente incluyen una combinación de cambios en el cerebro relacionados con la edad, junto con factores genéticos, ambientales y estilo de vida. La importancia de cualquiera de estos factores para aumentar o disminuir el riesgo de enfermedad de Alzheimer puede diferir de una persona a otra. Aunque la vejez no es determinante en la enfermedad de Alzheimer, es el factor de riesgo conocido más importante para la enfermedad. Aproximadamente un tercio de todas las personas de 85 años o más pueden tener la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, muchas personas viven hasta los 90 años y más sin desarrollar nunca un tipo de demencia. Los genes se transmiten a través de los padres biológicos. Tener antecedentes familiares con la enfermedad no significa con certeza que una persona también lo padecerá, aunque la probabilidad de desarrollar la enfermedad puede ser mayor si tiene ciertos genes. La investigación sugiere que una serie de factores más allá de la genética pueden desempeñar un papel en el desarrollo y el curso de la enfermedad de Alzheimer. Existe, por ejemplo, una relación entre el deterioro cognitivo y las afecciones vasculares como las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares y la presión arterial alta, así como las afecciones metabólicas como la diabetes y la obesidad. En 2019, la enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencia se clasificaron como la séptima causa principal de mortalidad. Las mujeres se ven afectadas de manera desproporcionada. A nivel mundial, el 65% de las muertes por la enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia son mujeres. Las muertes debidas a la enfermedad de Alzheimer u otras demencias han aumentado. La enfermedad de Alzheimer es la segunda causa principal de mortalidad en los países de ingresos altos, mientras en los países de ingresos medio-alto ocupa el octavo lugar entre las principales causas de muerte. Por favor, acuérdate que las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer u otro tipo de demencia merecen el mismo respeto, cariño y cuidado como tú y yo. Rememora los recuerdos, saca muchas fotos, escucha y llena las conversaciones con risas y tonterías, porque llegará un momento en que ellos o nosotros nos iremos de este mundo y estos hermosos momentos serán los que más se recordarán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!